Hola amigos y amigas, hoy estamos en Villegara y Toranzo y os presentamos una estupenda casa en una sola planta con fachada de piedra y ventanas de PVC con unos acabados estupendos y una situación inmejorable. Y además, lo mejor, a un precio impativo. No podéis dejar de disfrutar. 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 Gracias por ver el video.